en el vídeo anterior mencioné el key command focus que son las funciones de teclado que se reconocen con este indicador que está del lado derecho en la ventana de edición también quiero mencionar la diferencia entre el cursor y una selección por ejemplo si ubico mi cursor de este lado en el 133 525 se nota que está parpadeando en cambio si hago una selección el cursor ya no parpadea esto es importante a la hora de hacer ediciones por ejemplo puedo ubicar mi cursor en algún punto del clip y oprimir la letra b para hacer un corte y con esto ya puedo separar estos dos audios otra vez voy a un lugar y aprieto la tecla b del key command focus lo mismo puede funcionar con una selección al tener una selección y usar la tecla b hago una separación en ambos extremos de este clip o de esta selección esta misma función se puede hacer con comando e ya sea para separar un clip o para separar toda una selección comando c me permite copiar alguna selección para llevarla a otra parte de la sesión y pegarla esta función de copiar prácticamente es universal en todos los editores ya sean de texto de vídeo de audio o cualquier otro comando c para copiar y comando v para pegar cuando tienes activadas las funciones del teclado también puedes utilizar únicamente las letras c para copiar y v para pegar hay una variante de copiar que se llama cortar y se invoca con la letra x o con comando x en este caso por ejemplo si quiero copiar y además cortar este segmento que tengo seleccionado puedo utilizar x y esto me permite quitarlo de acá y luego pegarlo en otro lugar la única diferencia entre copiar y cortar es que al cortar se elimina la selección original pero de cualquier forma queda guardada temporalmente en caso de que quieras pegarla en otra parte de la sesión también puedes utilizar comando de para duplicar una selección por ejemplo al dar doble clic aquí voy a seleccionar este clip y voy a duplicar con comando de una dos tres veces el duplicado siempre se pone al final de la selección original entonces si sigo duplicando siempre se va a agregar una copia al final de la previa es muy conveniente usar estas funciones del teclado para ser más eficiente en el uso de pro tools porque evitas entrar aquí en el menú de edición cada vez que quieras hacer alguna de estas operaciones muy bien pues con esto terminamos otro vídeo más de esta serie de 101 shortcuts de pro tools y y y Gracias por ver el video.